Solo mirando en tal espejo Mantenías una estrecha relación con él a través de internet, ¿no? Por e-mail Os mandabais e-mail, ¿cómo eran esas comunicaciones? A él no le gustaba tener teléfono o nada de eso Pero usaba e-mail, correo electrónico Claro que me cuido, pero para durar un poquito más pronto nos veremos ¿Qué suerte tengo de entender un hijo como tú? ¿Y él te contestaba rápido o tardaba a lo mejor algunos días en contestarte? Depende, si estaba muy ocupado porque eso es otra cosa Yo entendí que él siempre, su tiempo no era de él, no era mío, no era de nadie, era de la música Él una vez me dijo que eso, que la música es muy celosa, requiere mucho el tiempo de uno Pues yo comprendí eso Y él me contestaba a veces rápido, en una hora, a veces en dos, a veces en un día o a veces en dos Muchos fueron los mensajes que intercambiaron Juan Gabriel y su hijo Luis Alberto Como muchas fueron las ausencias Y no te llamo, es verdad, porque soy tan descuidado como olvidarizo y me quiero como soy Más eso no quiere decir que no te ame Navidades, fiestas, cumpleaños, tu papá estaba ahí contigo, ¿no? Yo trato de no pensar tanto en lo que no estuvo, sino más en lo que sí estuvo Es lo más importante para mí, recordar lo bueno siempre Pero si hubo algún momento, Luis, en el que, en el que dijiste, me hubiera gustado Que hubiera estado ahí mi padre conmigo, ¿no? Pues, sí, claro, muchas, muchas veces Uno siempre quiere más tiempo De las personas que quiere, no solamente de los padres O especialmente de los padres ¿Te quedaste esperando algún día que llegara? Sí, varias veces Las primeras veces, pues, como que duelen más Pero ya después uno va entendiendo, tal vez acostumbrándose Y en esta nota que le dejó, miren lo que le pedía No te enojes, Albertito ¿Nunca te pidió perdón? Yo no siento que él me tenía que pedir perdón de nada ¿Cómo era, Alberto, tu padre, en la intimidad contigo? Era muy cariñoso, nos abrazábamos Yo le decía que lo quería mucho, él me decía cuánto me quería a mí Pero sí, él era muy bueno, me daba muchos consejos También decía muchos chistes, era muy, muy chistoso Tenía una manera de ver la vida muy, muy diferente y peculiar ¿Qué te parece a ti como artista tu padre? Las palabras faltan para describir el gran artista que él fue, es y será ¿Alguna vez has visto a tu padre en concierto? ¿Cuándo fue, lo recuerdas? Cuando era más chico yo iba a sus conciertos Pero pues como niño a veces yo tal vez como me aburría Pero ya cuando fui creciendo y entendiendo más, teniendo más comprensión Lo disfruté mucho Y aunque le agradecía a la música haber tenido un hijo como Luis Alberto Se quejaba a menudo de cansancio e incluso llegó a expresar su deseo de dejar de ser Juan Gabriel ¿Sabes? Solo trabajaré lo que me queda este año y el siguiente y ya no trabajaré más Excepto en fabulosas ocasiones Porque estoy más que cansado de ser Juan Gabriel Lo que se hereda no se hurta Y su hijo secreto fue también heredero de sus múltiples talentos ¿Le contaste a tu padre, Alberto, alguna vez que tú querías ser artista? Uh-huh ¿Y qué te dijo él? Él me apoyaba en eso Cuando hablábamos de la música Yo le mandaba alguna canción que había compuesto ¿Y alguna vez haces juntos? No, no juntos Pero la última vez le canté para él Y es que fue algo muy bonito Fue una experiencia muy bonita Si tuvieras que elegir las tres canciones de Juan Gabriel favoritas de su hijo Me gustan muchas, me gustan todas Pero ahorita uno sería la canción de Mi Enamórate Esa canción me fascina Abrázame muy fuerte también Que pienso que a mucha gente le gusta Es una canción con mucha emoción Amor eterno Pero la versión que hizo en Bellas Artes Porque enlaza dos canciones Que son Amor eterno Y al final la une con Mis ojos tristes ¿Y qué significa para ti? Es muy especial Especialmente ahora ¿Por qué? La siento mucho Me habla mucho a mí ¿Tú escuchas mucho a tu padre? Sí Especialmente ahora porque Oigo más su voz ¿Alguna vez te habría gustado Que tu padre hubiera sido Más Alberto Y menos Juan Gabriel? Bueno yo diría Que es una interrogante Difícil de responder Sobre todo si tomamos en cuenta Que Juan Gabriel Toda su vida Se debió a la música Así es Y como hemos escuchado Hasta su último momento Como hemos escuchado En más de una ocasión Le dijo a su hijo secreto Que la música Era muy celosa Y que le consumía La mayor parte de su tiempo Vamos a hacer una corta pausa ¿Ahora sí?